Mujer Voz de mujer con tus tiernos labios, con tu color y todo tu cuerpo Oye, soy tu admirador y traigo para ti mi amor muchas cosas buenas Oye, soy tu admirador y traigo para ti mi amor abrazos y un millón de besos Mira que por ti caminaría sobre las aguas del mar Mira que por ti caminaría sobre las aguas del mar Cambiaría primavera por otoño o verano Hoy de invierno cambiaría noche y día ¡Salsa! ¡Pero que sal, sal, sal! ¡Uh! Oye, mi negrita, que es que está tan buena Que viene caminando con ese tumbao, con ese movimiento que me vuelve loco esa morena Oye, mi negrita, que es que está tan buena Esa mujer que me tiene loco cuando camina ella me hipnotiza Oye, mi negrita, que es que está tan buena ¡Y vuelve el mambo! ¡Farón! Mira que por ti caminaría sobre las aguas del mar Mira que por ti caminaría sobre las aguas del mar Cambiaría primavera por otoño o verano Hoy de invierno cambiaría noche y día Oye, mi negrita, que es que está tan buena Pero qué linda está mi negra y qué linda está esa mujer Oye, mi negrita, que es que está tan buena Que coge por aquí, recoge por allá Que coge por aquí, por allá, por aquí, por allá Oye, mi negrita, que es que está tan buena Y dulce, porque está tan bien Que coge por aquí, recoge por aquí Oye, mi negrita, que es que está tan buena Oye, mi negrita, que es que está tan buena Oye, mi negrita, que es que está tan buena Yo te amo Lo te amo Lo te amo Gracias.